Enseguiste su nueva dirección y allí te presentaste con un cuchillo debajo del abrigo arrugado. Lo que no te esperabas era que ella olvidase en un verdadero gato. Compuso una hermosa melodía en la que tú ya no tenías espacio para desafinar. Te desarmó mirándote a los ojos. Y acabas quedando con los últimos huesos y ahora, hoy, que estás solo, vuelvo con más fuerza que nunca más que abandonaré. Siempre me tendrás a tu lado para que no olvides quién fuiste, quién eres y quién eres. Hola, buenas noches a todos y a todas. Como sabéis, en cada presentación se va a hacer un acto homenaje a cualquier asociación o en el centro. En este caso habíamos pensado en la red de Molleres contra el abrigo. Debido a eso, han leído este redato y luego va a leer otro. Pero antes queremos que Rosa Juncaín, la directora de... Es de María Salinas, es de la red. Entonces, Rosa, voy a explicaros en qué consiste el proyecto de Molleres contra el maltrato para tomar conciencia de que es para la creación social. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Dice, me topó incluso a la alta que se iba a lular a a ver de Molleres contra el maltrato le digo esta sesión, la presentación do libro. Y bueno, agradecísimo, estuve en explicando todo los maravillosos que sois, haciendo este tipo de trabajo que tanto aportas, en general, y que tanto nos aportan todas y a todos, ¿no? Haber de Milleres con dos monos platos de Bigo, yo diré que soy una concejera, coordinadora, fundadora, o fundadora con muchas personas, surge en un año 1997 en un proyecto que se presenta al Ministerio en España y se presenta a Juntos de Europeo Español de la Confederación de Milleres Vecinares de España, que está en español. Entonces, yo en ese momento estaba allí traballando con ellas y traemos o proyecto Bigo. Traemos o proyecto Bigo, fue la primera ciudad de España en ponernos en funcionamiento, ¿no? Diremos que todo es un montajeado, ¿no? No hay un cano y no resto de España, no fue solamente Galicia que no aceptou colaborar en ese momento para nada, no 98 o que estamos cumpliendo 20 años ahora mismo, alicadas, única y exclusivamente a violencia de género, porque sí que otro llevamos 30 años trabajando en igualdad de género, trabajando con mujeres, ¿no? Entonces, en Vigo se ponen en funcionamiento en ese momento, y esas son 72 mulleres as que fan a formación en violencia de género para poder facer voluntariado. En la red de mulleres que entornan los tratos para poder colaborar, hay que facer una formación en género y luego buscar que la persona que vaya a hacer esos acompañamientos y esté colaborando con los mulleres, pues empatice con esa problemática, con esa problemática y sepa cómo acompañar a una mujer. Acompañar a una mujer víctima de violencia, a veces sea bastante complicado. Por eso hay que formarse, entenderla, y tener esas actitudes hacia esa persona de servirle pues un poco como soporte, como decirle pues mira, un año podemos vender, venderle fantasías, en la red no se vende absolutamente nada. Y vinimos a decir, ti rompe denuncia, que vaya a ser todo maravilloso, vas a ter un falario, vas a tener un fogar, vas a tener una comprensión social, vas a tener pues todo lo que necesitas para un nuevo proyecto de vida, porque al fin y al cabo, en el momento de romper con la violencia de género, esa mujer con sus hijos, sus fillas y todo, ten que elaborar un nuevo proyecto de vida. Y es muy duro, muy duro dar ese paso, dar ese paso es durísimo. Por eso, a encontrarse con falta de recursos, con falta de sensibilidad, con falta de concienciación, con falta de de todo que tiene que haber en este momento. Estamos en un momento de siempre a as compañeras, a la red y a todas las personas que colaboran con nos, que tenemos esto no ano 1927. Y nos atopamos, precisamente en ese ano, se puso en funcionamiento, porque no estamos haciendo un estudo, donde en ese momento, no ano 1997, en España, hubo 97 mujeres asesinadas. No es presente. Entonces, pensamos, vamos, temos que facer algo, no podemos estar así. Temos que empezar a facer formación por toda España, que en cada ciudad de Polo Menos haxa un punto donde cesan organizacións de mujeres non que partan das administracións, sino que cesan organizacións de mujeres libres e independentes que poden denunciar todo aquello que consideramos que niña que está a disposición e que non está e todas esas carencias que está habendo, toda esa falta de interese e de recursos e de todo que se está padecendo, que están padecendo as mulleres víctimas de violencia e as súas crianças. Entonces, todo, porque en ese momento se escribieron todas as mensases que en ese momento se enviaban, son as mismas que estamos dando agora mesmo. Son as mismas que están salendo en el famoso pato de Estado que se están ponendo cousas ahí que se estaban alegro 2004, que se renovaron que se fixaron yo no ano 2007 para ir a leja, donde sí, por certo, hubo participación de todas as organizacións que estábamos ahí torradando casas mulleres e que no pato de Estado non se deu oportunidade. Entonces, estamos igual, é un sei, é un posto todos os días con mulleres, trabalhando con mulleres todos os días do ano, a rede, nunca, nunca ten vacacións, a rede, un pecha nunca, no habrán e máis, temos un servicio desde as oito da mañán ás nove da noite, porque sabemos que das administracións hai negras, entonces, nos tenimos un servicio desde as oito da mañán ás nove da noite, continuado. En dezembro non pechamos, non pechamos nunca as terapias, temos as terapias grupales desde hai muitísimos anos que unha psicóloga clínica experta en violencia con moita experiencia que se fai no mes de dezembro, no mes de agosto, todos os meses do ano. Pensamos que non hai ningún mes que se poida descuidar iso, que se poida decir pois este mes descansamos, xala, xa está, pero é as mulleres, as mulleres tenen os mismos problemas, incluso máis no mes de agosto e o dezembro que vai durante en xullo un año, non? Porque é unha oportunidade tamén para os violentos que están máis na casa con as vacacións en agosto, que están as crianzas polo medio, que estes elementos sempre destorban moitísimas crianzas. É verdade, sempre queden pelas, eso sí, cando un home violento vive con unha muller a casa ou convive con unha como xesa, o primero que quer é tener unha hijito, unha hijita, porque claro, esa tamén é outra maneira máis de tela siempre de hipotecar de totalmente vida. Cualquera muller que este convivindo con un personaxe destos ten a súa vida hipotecada. Poden ter los retoanos que as temos, poden ter 20, que a malloría son entre 20 e 35, as que traballamos, que ten a súa vida totalmente hipotecada. Porque as mulleres vítimas de violencia desde o momento que rompen como maltratador non se ligan xa máis deles, entende, unha creación por unha e direitos que hoxe precisamente o estaban dicindo a mín desde un medio de comunicación dicir pero como é posible que un maltratador con unha sentencia judicial que con un maltrato terriblísimo e xa que non se está falando moito, non se que máis de falarnos, pero nos abusos sexuales e violacións que hai dentro das parellas que hai maltratadores. Porque iso vivimos de día a día. Entón, que pasa? Como unha nena un neno de tres anos de catro con esas idades a van a manchar un fin de semana con un elemento que estaba sembrando terror na casa que teñan pánico que os ninos e nenas teñan pánico os maltratadores to falando de maltratadores con sentencia e que se está nos sulcados traballando este xeco que é su papá es que os niños teñen derecho a tener un padre e eu digo vamos a facer vamos a facer o debate que é un padre primero que nos empezou porque é que é un padre que é un análisis para as crianças que é o que é? bueno pois non as cousas están así que facemos na rede? na única que facemos é que cando chegan a muller que a muller é esa rede chegan muitísimas sin cita ninguna xe entran por la porta xa me que estamos aí as cobre trae a policía la veñen de moitos de moitos xa 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 esta tarde al centro de la esencia de mujeres víctimas de violencia por una mujer con dos crianzas y no pudo ir para el centro de la esencia, porque no hay espacio, porque está chero y porque no sé dónde está esta mujer en este momento, porque chamei a Santiago, a la red de acollida de la Junta de Galicia y contestaron que tenía que hacer, bueno, primero si estábamos autorizadas a desviar a red de Galega de acollida, dicen que sí, estamos autorizadas, estamos legalizadas, somos entombradas, después que tenía que ir a mujer a firmar los papéis, a mujer era una comunidad, pero no era herido, después que había que desviar eso a secretaría de la Junta de Galicia para que aceptaran que esa mujer entrara a red de acollida, y esa mujer era en las cinco de la tarde a cabo en el chamón y tenía un día dormido, que no tenía, y que no sé dónde está en este momento, no sé dónde está, entonces, e incluso chamei al alcalde de ese consejo, que no es de Vigo, pero es de Mítrofe, chamei al alcalde directamente y dicen, bueno, porque a fuerzas de seguridad, cuando van a ir, pueden desviar, y esta mujer fue a la Guardia Civil para que lleguese a donde podía ir a dormir, o sea, la Guardia Civil dice que no se vive, se vive en la red de acollimiento, por eso aquí esto funciona dependiendo de la voluntad de las personas que estén ahí, es decir, no hay un seguimiento, no hay un seguimiento de los servicios, aparte que los servicios no son suficientes, tampoco en el momento de cómo se trabaja, de qué se falla ahí, y digo muchas veces, pero ¿por qué no miran por aquí? Porque, evidentemente, todos dependemos de las administracións, es decir, nos tenemos un proyecto, nos tenemos unas oficinas que son progón sello, que los proyectos que presentamos a unos a otros, y tenemos cartos públicos nos también, somos una organización independiente, que bueno, por el momento no empezamos trabajando en los que nos divisan, pero, no cabe duda que nos estamos trabajando en los cartos públicos, y los centros públicos que hay directamente de las administracións, hay que hacer un seguimiento también para saber cómo trabajan. Entonces, una vez lo que hacemos es, pues eso, atender a muller en ese momento, sino no podemos solucionar el seu problema, nos tenemos un equipo psicosocial para trabajar allí, y nos mulleres para acompañamiento, y nos ponedlas a xocados, y nos ponedlas a los médicos, y nos ponedlas a recoger en seres, y nos ponedlas a intercambios de nenos y nenas, y nos detestimos a xocados, y nos a xocados a pelearnos con todos allí, cuando no lle ponían un biombo, peleamos por un biombo, cuando no había sala de espera, fomos al tribunal superior a conseguir una sala de espera, estamos en contacto con su hija de Cano, estamos en contacto con el comisario xefe de la policía, nos damos con la policía de protección, y estamos todos los días en estas liortas tratando de que cada día estas mulleres, pues, encontren un xeito de poder romper la violencia de una manera digna, de una manera que teñan para o básico, que es una vivenda y para o día a día de las crianças que teñan ahí. Y bueno, y vemos que en este momento eso no existe. Estamos loitando, hay mucha gente que cada día pues colabora un poco más, pero mientras no se cambian en realidad los que nos gobernan, los que empiezan los cargos, los que te ponen en pieza, y los que no consideran que las mulleres pues somos iguales que son, que tienen los mismos derechos y que una muller va a aparecer con un mollo morado para reclamar lo que le corresponde como persona para vivir dignamente. A ver, siempre se negó a que una muller vaya a un medio de comunicación, que una muller sea con un mollo morado, que nos cheguen a que una muller sea rota por fora porque ya está por dentro. Cuando está rota por fuera, por dentro ya está mucho más destrozada que por fora, ¿no? Porque eso comienza siempre con un maltrato psicológico. Y no vemos a necesidad, además, estamos totalmente en contra de que se saque de eso, porque eso solamente es para la gente mormosa que te gusta mirar ahí que tenga un ollo negro, que tenga... Por dentro, que anda mirando por dentro. Por dentro, por donde hay que mirar y saber cómo está y cómo está viviendo, y lo que siente y cómo se siente, ¿no? Entonces, pues bueno, que hacemos ese trabajo, que tenemos a emitirsemos a nos una terapia grupal, donde todos los martes por la tarde, todos los martes o a las mulleres, van a esas terapias grupales, y tenemos también una psicóloga para atención, la primera atención siempre estive haciendo eblogas de vía para allá de las sociales, si es para arreglar las achegas, luego a quien corresponda. Y recubrimos siempre a todo mundo, es decir, todas esas organizaciones que conocemos, que pueden hacer algo por esas mulleres, de integración, díxamos integración laboral, en este momento no, pero díxamos creamos una bolsa virtual de emprego, se empregó el mundo más gente, estamos siempre viendo de que las mulleres vuelvan a entrar en el mundo laboral, porque en la que perten más pocos, cada dentro se teñen muchas oportunidades, que no teñen, que no teñen vida social, ni laboral, ni teñen nada, las mulleres que no señen a casa. A realidad, en algunas ocasiones, tuvimos que ir a los pisos, las nuevas mulleres que no eran capaces de salir a porta para el ascensor. Era el piso de ella y decirle, sale conmigo, que vas a estar segura, que no te va a pasar nada, y a partir de ahí con una terapia, pues, de salir adiante. Es decir, todas y todos podemos hacer mucho y podemos ir concienciando al resto de la sociedad de que son personas con pleno derecho, que para ser una mullera tratada, solamente se hay que atoparse como un maltratador, porque realmente no pertenece esto a clases, no se va a ser ni alta ni media ni nada. Con la red pasa de todo. ¿Qué pasa? Que pasa más gente sin recursos, porque muchas maneras ven buscar recursos, de apoyo humano, pero también económico. Y entonces, pues, hay otras que se van arreglando de otra manera. Pero no, ven universitarias, ven médicas, ven arrogadas, ven gente de todo tipo, por lo menos con la información, luego teñen otros recursos y otros medios para poder salir adiante, que no cabe duda. Pero esto es muy serio, muy dramático y ahora estamos, no se estiramos en Bruselas, ya de los años, en el Parlamento Europeo, denunciando o abandonan esa vez que hay en España las crianzas, las nenas en el nos, porque eso es terribísimo. Es un drama grandísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, sabemos que el Parlamento, pues, pasó a las comisiones y se está llamando atención a España, a ver qué está haciendo, los víctimas de violencia, que acaban de reconocerlas, los niños y las niñas, de reconocerlas en abril de este año 2016, porque hasta ahí no eran víctimas de violencia, no tenían derechos ninguno, ni de apoyo psicológico, ni estaban reconocidas para nada como víctimas de violencia. En este momento están reconocidas, pero seguimos sin recursos para que esos niños y niñas puedan salir adiante, que pueden ser hombres y mujeres de futuro, sin ese medo que levan dentro, sin ese terrible medo que teñen dentro, porque os vaya a privar una vida de avanzar. Nenas que no subían a un ascensor con hombres, porque hay un tremendo uso sexual por parte dos prosenitores, de nenas e nenos, centros de apellida que van y que se están subvencionando desde la Estada donde están en los salos sexualmente de él, y muchas cosas, pero no sé, que no sé, que no sé, es que esto es... Muchas gracias. Gracias. un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! un aplauso, ¡gracias! Un aplauso, te ayudo a ti, que ya no estás... O eres tú, o eres yo, y por una vez me fui ser yo. Aquí, en este sitio, tengo mucho tiempo para pensar. Me acuerdo de aquellos maquillajes que tú pagabas sin resistir. Ahora entiendo que también era para ti, para tapar tus actos, tus culpas. Para abogar tus remordimientos, que solamente duraban un día o dos. Recuerdo que nuestros amigos, tus amigos, porque de los míos me tuve que distanciar, que no te gustaban. Nos veían como la pareja perfecta. Tú, siempre de punta en blanco, con tu camisa puntualmente planchada y las rayas de los pantalones. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me voy a vender un libro y le dije, ¿verdad? Que la poesía yo no... Y me digo, es poesía erótica. Y me dije, bueno, igual nos entendemos. Un aplauso para él. Un aplauso para él, por favor. Gracias. 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 ¿Cuántas ilusión nos acupilla este libro? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas esperanzas? Bueno, paso o libro, porque senón, puedo emocionar, no puedo pasar. Mirad. O libro está composito... El libro está compuesto de 52 relatos en galego y en castelán, 26 escritos por Berto, 26 escritos por mí, todos traducidos a los dos idiomas. Decidimos facelos en galego y en castelán porque pensamos que las lenguas deben se usar para atender pontes, no para levantar muros. Entonces, era natural hacerlo así. ¿Por qué relatos curtos? Porque el tema de la novela, con el ritmo de quien ponga la propia sociedad, era complicado. Si coyes o libro, vas o baño, lees un relato oculto, se queres olvidaste a cada día sin libro. Cantas novelas tenes comenzado o mellor que después nos rematades. Este libro no vos vai pasar eso. Todo en el libro ten un significado. O número de relatos, o título, a portada, todo para nos ten algo. Elefantes de papel nace de un selo de correos. Se máis, o sea, selo ofecto con nous elefantes de origami, que, bueno, de alguna manera nos inspirou. Eleximos a corda portada vermella porque é a corda vitalidade, a vida, a paixón. Iso nos identifica bastante. Eleximos tamén unhas pezas de puzzle para ilustrar a portada porque habida realmente un puzzle no que tes que decidir con que pezas te quedas. E, bueno, anécdotas que nos mogollón delas. Por exemplo, cando teñadas nas mans... É un bo regalo para reis. Daré de vos conta de que hai tres pezas... Bueno, hai varias pezas blancas, pero tres delas van en diagonal. Pois, o pobre rapaz que nos fixo a portada o da imprenta, debímolo de agobiar tanto que non daba feito a diagonal. O sea, ele mandaba as portadas unha e outra vez coas tres pezas en vertical. E nos gome, está ben, a portada o gustan, pero ten que ser en diagonal. O final tímonos que dicirle, mira, unha diagonal e unha X e un pauzinho. Porque non había maneira. E, bueno, ao final quedou a diagonal e o efecto. As ilustracións... O libro está ilustrado. O autor destas ilustracións é un crack. Xa o descubriré. Xa máse Humberto Alemar Farias Iglesias. Está por aí sentado e nos gustaría que vinera. Humberto, ven para cá, anda. É un rapaz moi novo. É un rapazo que non te gusta falar en público, pero sé que vai facer un esporto, despois se me matarán. Humberto está estudiando no Politécnico de Vigo. Eu conexíno a través dunha conta no Instagram. Enamorámonos del desde o primeiro momento. Non só de buxa. É capaz de transmitir ideas tamén. Para o novo que... Humberto ten unha conta na que, bueno, colga debuxos, que se chama conta... Humberto. Humberto arrabaixa ver. Humberto arrabaixa ver. Eu penso que, bueno, o tema de ilustrar o libro demos de un pouco a lata, mano, estamos de un pouquinho, pero le vou no bastante ver, non? O final costouche moito a fazer os debuxos, non te costou, cortanos algo. Foi fácil. O sea, o difícil foi encontrar unha idea para cada relato. Claro, normal. Porque os relatos, bueno, hai de todo. Despois vos falarei do tema dos relatos, pero hai de todo. Bueno, pois, Humberto foi o que nos fixa as ilustracións. Temos tamén a unha persoa aquí no público que foi o que nos fixa o prólogo. Estás facendo avión, pero está aí. Chamase Francisco Fernández da Vila. Humberto, grazas por sentarte. É que non hai caderas pa todos. É que non hai máis que eu. Presentamos o tema de 7, e non hai dito que a tu cadera. Humberto, grazas. Frank, moito que a tu ando. Mirá, o Frank, como comentou antes, Julio, gañou o premio de novela culta que a regalita en Obrán coa xe do alasal. Conexiónos tamén nos cursos de escrita de Clara do Roxo. Nos vou a inspetar un pouquinho o prólogo porque non nos pode definir mellor. Frank, como tens a capacidade para percibir a xento, para escribir un prólogo tamén escrito? Porque é moi fácil o prólogo o que fines en sí mesmo, cualquera que o lea, pois sabe que o prólogo é un atraco a unha armada. Porque, claro, estás de vacacións, recibes un WhatsApp dicindo queremos un prólogo para un libro que non liches. Os sabemos que os é sábado por la tarde, que estás de vacacións, que mañan vas a conducir todo o día e o luz para a maña queremos un prólogo. Descargar toda a rabia que me xenerou ese acto non probablemente o que é o prólogo da historia da literatura universitaria. Cando limos o prólogo dixemos, bueno, non o vais a vender polo prólogo de Frank porque é que é o tema. O prólogo, de verdad, o cantón a Alberto tamén e a Clara. A Clara tamén que do leo, por certo, porque les dois ainda non me leo. El así. Bueno, comentarvos, podes presentar que cadereza todo, se quenes que la veis. Si, el pode quedar. Comentarvos que o libro pois é un libro que sale do un pouquinho tradicional, vale? Non me, bueno, xemos de alguna manera romper. Pois, que sale do tradicional? Pois, dende as dende as solapas onde xa veredes que ten unha foto non danosa cara precisamente. Ata biografía Berto fixe a miña biografía e un fixe en Adel. Os temas que trato o libro tamén son moi variados. Pois, temas sociais, pois temas dos recuxeados, o tema da xente que vive nas rúas, o amor, por suposto, a retranca galera que non te ir está representada, o humor, o tema dos agos, non me vou a instantear nese sentido. Hai cousinhas especiais que, bueno, vou contadas. Por exemplo, os dois primeiros relatos, Elefantes de papel, o primeiro titulase Elefantes, o seguinte titulase de papel. É como unha homenaxe de alguna manera a este libro que para nos representa tanto. E despois, cando teñades o leades, e desver que están relatos en alepo, relatos en castelán, todos, menos o de Radeiro. O de Radeiro titulase Astria Pune. Se relata un relato moi especial e decidimos non traducilo castelán. E dou o galego, tanto na parte do galego como na parte do castelán. Que máis vos podo contar? Pois, o estilo, e, bueno, somos, a hora de escribir, el estilo, non? Non. Somos diferentes. Berto é unha persoa que quen de tocar na fibra, sabe como chegar, o mere da cuestión, é directo, é claro, é conciso. E, como dixía antes, Xeves e Xulio, ten unha capacidade fantástica para inventar historias. É, el dica este libro como a caixa de bombón. É, a historia de Corresgão. Podes coller un en Doce, podes coller un outro en Amargo, podes coller un que te estoupe na boca, xa veredes como é o tema. É, temos pensado facer un montón de presentación, pero o que iso vos vais falar, Alberto. É, temos incluso pensado, xa por pensar o grande, tradúcilo ao catalán e ao esquerda, se se ponen para hacer. É, sí, claro que sí. É, os relatos, xa veredes que non están asinados. Non mires saber cal, é, somos relatos que escribiu e os que escribiu Alberto. Pero temos unha página de Facebook que se chama Elefantes de Papel, onde posiblemente faremos un concurso a ver quen se atreve a participar para adivinar os relatos de un e os relatos de outro. Por suposto, haverá unha sorpresa final. E, bueno, me parece que non me queda nada máis por decir do libro. Simplemente que os animedes a mercarlo, porque tamén é unha maneira de axudar, xa ver, xa ver, e agora do proxecto que vai incluído no libro vai vos falar, Alberto. E, e a alguien que non tenha ganas de comprarlo, pero que se las ha invitado, porque eu tenía dúzas. E agora, eu no compro. Vou a comprar dos. Unos para retos. Bueno, o tema de... Eu me pongo de pie, porque, como ben sabe clara, eu é complicado que este moito tempo sentado e concentrado e esas cosas. Entón, me gusta máis moverme, non? Ela sabe llevarme, que con... Ah, lavar. Eh? Non? Non, se me echará menos. E, entón, o tema do proxecto. O tema do proxecto, nosotros, quando empezamos a escribir de libro. Bueno, vou contar unha cosa, primeiro, respecto a isto de la... de hablar do proxecto, María lo sabe, porque é a que lo suje todos os días. Creo que llevo cuatro, disculpe. Hoy me había salido uno bastante chulo, pero que a mí se me olvidan. Entón, es de hacerlos, me gusta hacerlos así, e agora ya non me acuerdo de cual. Entón, vamos a hacer un poquito máis improvisado. O tema do proxecto, o proxecto solidario é moi sencillo. Isto se implica en cinco minutos, pero sempre hai de hacer las cosas un poquito máis adornadas. Como dice Fran, que vou fazer propriedades escasas en mi vida, hai que hacer, hai que hacer do febre, dedicarle das palavritas justas, para asustar, entón, pero vamos a hacer. O tema solidario, cuando estaba hace un momento por aquí e se me había ocurrido unha historia que se marchou a tu hija. O marchamos para ti. E así máis ruinas las presentaciones. Cuando nacemos, cuando somos cativos, yo creo que ninguén conoce coñas a ningún rapaz, que seas racista, que seas homófobo, que seas tratador, que seas sexista, non creo que os nenos nacen así. Os nenos nacen e depois as sociedades ou que miran ou que transmiten ou que se sa, pois os marean. Estaba mirando outro día na televisión un programa non se va de precedente, eran a dúas, que era superprofinitor, que eu empezamos bien, que a dos já empiece como lenguaje non sexista, de decir supermamás ou superpapás, diga superprofinitores, estamos avanzando hasta a dos. E era como los el reino animal como se cría. Entón, hablaban de los gorilas que necesitaban cinco años para nocarlos. No recuerdo, a ver, o león, creo que dos años, el oso polar, encima los tiene dos en dos, que es lo halladío, pues eso, en seis meses ya están preparados. Y yo estaba viéndolo y decía, ¿y el ser humano cuánto tiempo necesitamos para aprender a convivirlo, a vivir? Porque ahí, lo vemos todos los días, hay personas que no, pasan 60 o 70 años y aún no han aprendido nada. Entonces, es curioso que la propia naturaleza, en donde se supone que somos el re animal, el re de los animales, somos el re de los animales, pero no lo pasan. Entonces, el proyecto viene de frente a eso. Para nosotros, lo bonito de toda esta historia es lo que dijo María. Cuando empezamos con el libro, empezamos con una historia de, esto es para nosotros, hacemos unos relatos, lo subimos a internet y tal, y bueno, queda ahí. Pero claro, te encierras con eso. De repente, alguien dice, o me estaría bien aprovechando el tema del libro, pues, meter algún tema solidario, alguna historia, porque, ya que le podemos dar visibilidad, pues, tiramos por ahí. Y surge la UCI, por llegar a alguien, a las personas que normalmente no pueden, no tienen acceso a la lectura como cualquiera de nosotros, y decimos, bueno, pues vamos a la UCI. Necesitamos a la UCI, le cedemos, hacemos un libro y le cedemos los derechos. Y vamos a la UCI y nos encontramos con una directora que a mí me desozó, porque me dice, no, no, si aquí no necesitamos derechos ni nada, porque la UCI tiene una biblioteca, no sabemos en qué funcionamiento, tiene una biblioteca central en la que la gente con discapacidades solicita libros. Ellos los tienen, tienen uno o dos y simplemente los ceden. No hay venta de libros, o sea, no se venden. Y me ha chafado porque todos veníamos aquí todos contentos alrededor de los derechos y tal. Me dice, ah, no, pero mira, lo hacemos una cosa, lo traducimos al Raiden y formáis parte de la UCI. Entonces está en ello porque se lo entregamos a un ayer, o ayer no, si ayer, lo tienen que ver, si es un libro digamos que reúne una mínima de condiciones exigibles, no de calidad, sino de que no vayan cosas extrañas y lo pasarán al Raiden. Luego, seguimos con esa historia y no nos llegaba y dicen aquello de, ¿podríamos donar parte de los beneficios? y le decían, madre mía, vamos a donar todo. Y aparece con razón, con razón, él lo promueve, o sea, lo promueve, lo dice María, una entidad de la guardia, la guarda, vaya, que la mañana presenta una guardia y allí le llaman la guarda, yo lo estoy diciendo la guarda, no me voy a cobrar, la guarda, me voy a volver loca ya. Entonces, ella me lo comenta, yo rebusco un poquito en el tema de la ONG, y hace un trabajo fantástico, o sea, se dedican a, se dedican a, a todo, o sea, es espectacular, ahora están, que pagan, a ver si hay suerte, y me meten uno de esos maleteros, porque ahora están embarguesos por el Sáhara con dos 4x4, que se han ido hasta allá pagando sobre su bolsillo, bueno, a ver si me lo pagan, porque yo en el bolsillo creo que no voy a poder ir, y están allá, las repartiendo en el Sáhara, se dedican a familias con necesidades, aquí en la comarca, la Isomino, tienen huertas, tienen tiendas solidarias, bueno, es una verdadera pasada. Y bueno, dije, bueno, ya queda ahí, el tema de la solidaridad, pero no. Como había que hacer 52 presentaciones, bueno, pues podemos meter cada presentación otra, o en este, en la que hable lo que ha hecho hoy Rosa con Redes, que es tan importante el dinero que se puedan llevar, como el espacio que tienen para conocer la problemática, en este caso, del maltrato la universidad. Mañana la guardia, la guarda, la guarda va a ser sobre Abelainas, que es sobre salud mental, y mañana pues será lo mismo que hoy, pero ya se hablará de ese tema. Y creo que la siguiente es sobre lápices de colores, no sé si a mí lo conoce, bueno, hay varias, y va a ser siempre lo mismo, lo que habéis visto hoy, yo me imagino que cada una que vayamos haciendo me lo saldrá mejor, pero, porque, para la tela, yo por lo menos las voy a ir preparadas. Y, pues eso, pues Redes de Mujeres siempre, con razones, siempre llevará un euro de cada libro que se venda, sea donde sea, y en cada presentación, a mayores, otro euro para cada libro que se venda para Redes de Mujeres. No solo esto, no solo la visibilización aquí, sino que después, cuando se haga el Estado con esta presentación, se hará un pequeño resumen, se pondrán los datos de la entidad, su número de cuenta, su número de colaborar, y demás. Para nosotros, después de las 52 presentaciones, cuando finalicemos, si finalizaremos, ya os aviso, el 26 de junio, ya tenemos fecha de caducidad, que será donde se explicará todo lo que sea en esta aventura, y una sorpresa final, también, con el tema de la solidaridad. Entonces, para nosotros, en estas 52, vamos a poner solo el ejemplo que por nuestro ejemplo de hoy, si en estas 52 presentaciones, una sola persona, encuentra ayuda, conoce, en este caso, a Redes de Mujeres, y le sirve, para algo, nosotros, que estaremos plenamente satisfechos, con que el libro, ha servido para una sola persona, no solo el tema del libro, no. que no me acuerdo, ¿verdad? Yo, el tema de la solidaridad, que lo hubiera explicado, va a ser siempre así, en cada, en cada, bueno, os puedo adelantar algo, sin confirmar los datos, porque hoy ha sido de locos, nos han llamado de todos los sitios, y, yo he llegado un momento que le dije a María, mira, paramos, acabamos mañana, o sea, hoy y mañana, y luego nos sentamos y lo organizamos. Han llamado de todas las ciudades de Galicia, yo había una ciudad que yo ni conocía, no es un típico, 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 y con un tema de lo queréis hacer en el museo, lo queréis hacer en el museo, el tema nos está desbordando, es cierto, que nos creemos capacitados para esto, incluso para más, pero sí que nos ha venido muy de golpe, o sea, la respuesta incluso en las redes sociales ha sido brutal, hemos tenido, la verdad, que muchísimo apoyo de todo el mundo, y ahora ordenaremos fechas, volveremos calendario, poned unos días, porque son 52, y repito, hasta el 26 de junio tiene que terminar, sea como sea, todo lo que aquí está tiene que tener un final, y ahí acabaría, el 17 de junio. Animaros, no solo a que compréis el libro, sino que, lo que le dijo antes, Rosa, que es muy acertado, a quedarnos con el mensaje y a concienciar, lo importante de todo esto es que no queda aquí, sino que esto lo sigamos moviendo, que sea una obra, que no puede ser, en el siglo XXI, como he escuchado lo otro día, yo no sé si es acertado a una Rosa, porque yo soy como extraño, este tema así, no sé, pero a mí una cosa que me choca mucho, cuando hay una mujer maltratada, me voy al tema otra vez, le ponen policía para que la vigile, yo de verdad que no lo entiendo, yo creo que deberían de vigilar a la de Sol, no lo sé, no lo tengo muy claro. que a mí me peguen, yo me pongo en su caso, que a mí me peguen, y encima me ponen policías que a mí ya me destrozan, lo lógico es que se vigile a esos animales, igual que cuando es el tema del fútbol, con estos grupos bastistas que se mueven en manada, una panda de cobardes, pues los llevan vigilados, o lo que son, porque no pueden vivir en sociedad, pues en este caso son los mismos, que vigilen a quien tienen que vigilar, la mujer que va a ser vivir en paz, es muy importante. Y bueno, creo que nada más, no sé si se me olvidó algo, imagino que sí, entre cosas. Ah, sí, el tema de la donación, para nosotros tenemos que nos gustan las cosas que sean muy transparentes, porque dice lo que ya habéis comprado, pero hay un señor allí, que no le tocaba, pero como esto es todo así, muy improvisado, pues la ha tocado, y es amigo, entonces lo llama, y dice, lo siento, tal, pero no, es amigo, entonces ya, no ha comprado, ya sabe cómo ha sido, ¿no? Es el pago de libro, tiene su parte de donación, que ya se deposita en una ducha para que la entidad se la lleve, la de Congrazones no, porque es de la Guardia, se la revuelvemos mañana, aparte como va a ser en todas, pues ellos luego lo quieren cambiar, no quieren cantidad económica, prefieren alimentos y demás, y se va haciendo donaciones de compra. Bueno, es eso, creo que ya lo habéis hecho, o sea que bueno. ¿Qué tal se han portado? ¿Qué tal se ha portado aquí? Bien, claro. Yo aquí tengo 25 euros, ¿qué tal? 30. Nada, tema. ¿Cuál era este hombre conmigo? ¿Sabes el precio de un libro? Agradecer, agradecer de verdad a todo el mundo, que es una pasada, ya, lo de menos es lo que hablamos, del tema del libro, que es importante, que es cierto, que tenéis que regalar muchos libros, tenéis que regalos, ¿qué mejor regalo para ellos? Pues eso, agradeceros a todos, a todos y a todas, y que participéis, sobre todo, en el tema, en la red, ¿vale? En la red es muy importante para, como os digo, el proyecto final no es vender el libro, el proyecto final es mover todo esto, crearlo, darle hacia arriba, hoy será aquí, mañana va a ser en la guardia con a Vera Iña, la serie de colores, la siguiente, y no sé más, no quiero decir, pues no lo acuerdo, y ese es el tema, que lo mováis, que lo mováis, que lo mováis, que cada vez que compartimos un tema de estos, ayudamos a muchas personas, aunque no nos demos cuenta, cada vez que alguien habla de estos temas, no hay que arremontarse, hay que movernos, hay que hablar, hay que, esto es, tejer, sobre todo, de abajo, contra los de arriba, hacia los de Podemos, pero lo digo yo, y yo qué sé, un ejemplo, un ejemplo, por cierto, ¿por qué temas? ¿es que ya volví? ¿es que? Ah, bueno, un ejemplo, un ejemplo de tejer, de solidaridad, es este, nosotros, como se os explicaron antes, hicimos un grupo de WhatsApp, de cinco personas, Fran, María, Fran, Fran, yo no me conté, 5 más yo, 5 escapó, Fran, María, Julio, Mievitas, Ana y yo, y Ana ha salido para ir, porque ella siempre está, porque ella siempre está, está afuera, no sé qué le pasa, no te pasa, y luego tenemos, tenemos a, a Clara, que es, que al fin y al cabo, todo nace, todo nace de aquí, si te deja la silla, si yo estoy de pie, si te tengo que crecer, tenemos a Clara, que es lo que decía Azul, que es la, la mamá de todos, y, a mí es muy difícil, complicado, ya en estos tiempos, que me emocionen con algo, y hoy lo volvió a hacer, ya nos mandó un audio de voz, y ya le dije, madre mía, yo ya no voy, y dice, María, yo ya paso de ir, porque al final, me acabo llegando, y ella siempre está ahí, siempre está con nosotros, yo solo dije un día, en privado, y se lo puedo decir en público, que a mí no me ha dado cuenta ninguna, ella, evidentemente, no sabía, y si lo sé saber, pero sí que me, me ayudó en otras cosas, que nunca, nunca lo sabrá, nunca se me, nunca se da cuenta, de consentirme, como me consentía por aquí, de recordar todo, y, bueno, me dejó a hacer algo, y, bueno, y, bueno, 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 todos son normalitos, toda la gente, toda la gente de la Escritura es muy normal, muy tranquila, muy, no sé, o sea, que ya hay un cajo, no, y eso, pues, gracias de verdad a todos, y a todas, y, yo que sé, nos veamos, en otra presentación, aunque hayáis comprado el libro, podéis venir, no es cuestión de comprar el libro, podéis venir a veces que queráis, y, y creo, no lo sé, mañana que interpretamos el libro, parecido, a ver, a menudo día mañana, otro papel, ¿te tengo que aprender? Dice, bueno, yo no sé preguntar, yo no sé preguntar, está bien, está bien, bien, ahora sí que nos gustaría, todas las dudas que tengáis, hasta la más mínima, que nos la presentéis, yo, 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 ya, 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 te jodis, vas a firmar libro, ¿de qué? vas a firmar libro, cobro un euro, por cada asignatura, ¿qué vas a firmar libro? ¿qué vas a firmar libro? No, eso sí que es un tema, que se moviló, como siempre, para que el tema sea solidario y pueda llegar la mayor cantidad de dinero posible nos hemos salido de los cánones normales quiero decir nosotros el vender libros en librerías nos implica dejarnos un margen a las librerías que nosotros preferimos pasar el trabajo de movernos, venderlos y que llegue la mayor cantidad posible no, o sea no, librerías si nos han llamado hoy de una y que está dispuesta a presentar sin margen en plan, sin malidad claro, si quieren si, se van a vender se van a vender, por ejemplo mañana, a partir de mañana los va a haber a la venta en vivo luego cuando hagamos más presentaciones en vivo donde se hagan presentaciones se dejan en depósito en los libros, la gente que quiera se van a ir anunciando en los lugares donde hay en la guardia creo que ya hay dos sitios para venderlo y va a haber, pues sí, varios sitios aquí va a haber aquí va a haber ¿tienes un regalito de reyes ahí pendiente? ¿dónde había yo? ¿alguien más que le acerque el micro? ¿dónde? 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 son 52 presentaciones porque son lo que es el número de María? 26 relatos María 26 y 26 profes suman 52 entonces una presentación ¿por qué ese número? porque el número 26 eso es un tema que explicaremos el 26 de junio el 26 de junio es lo que hablamos es el final del proyecto que hay una sorpresa muy guapa que no podemos contar y ahí sí que podemos seguramente contar todo y mucha gente entenderá muchas cosas y ese entenderá por qué son 26 relatos por qué son de la semana de los dos por qué el libro se llama y pues entenderéis todo pero no se puede lo dejamos para el 26 de junio si no le importa ¿no? no nada solo solo preguntar si tenéis pensado seguir con más proyectos con más proyectos más escritura María tiene creo que aplazados dos libros que se aplazaron por ese tema pendientes de finalizar y publicar yo tengo también dos pero no tiene prisa no tengo prisa y seguramente no asesoraré sí que el proyecto el 26 de junio finaliza este pero evidentemente todo el 26 de junio porque arrancará seguramente otro proyecto en nuestro estilo chao te quiero ¿alguien más? yo solo miro papi porque me dijo que quería hablar aquí no me dice nada no, no dais un micro ¿estáis así? ¿estáis un micro? ¿estáis un micro? ¿estáis un micro? para papel un elefante un patidermo de papel la folla origami debe ser grande muy grande enormes enormes somos vosos soños por las sabanas por los mares van navegando cuando eses contos y con su corazón parruco da pasos de rebeldía aplastando malos gobernantes es lamentando utopías aplausos 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 Los poemas que sepáis que lo he hecho ahora. No todo, eh, no todo. Pero, como no me invitaste, como me enteré, hay dos días, obviamente, obviamente, hay dos días que pensé que tenía que hacer los poemas, gracias. Pero claro, si me invitaste, hago un poema mucho más loco. Pasca. Pimpas no tiene Facebook, no tiene WhatsApp, ¿cómo lo aviso? Tenía un móvil tradicional en casa, redes sociales, físicas, efectivas, horizontal y democrática. Y sigue, que vas bien, eh. Bueno, no regoas por vosso traballo, podías hacer una introducción, pero non quero enrollarme moito, enteréi mái pouco. Y esas 52 soznadas, también, son 52 semanas. Sí, señor. Pero, para el termen. No, está, está, está. La oferta es dos por uno. Gracias por venir, Alejandro. Yo no tengo nada más que decir. Yo, Rodrigo, ¿alguien tiene algo que decir? Bueno. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias, Carlos! Gracias, Carlos. Gracias. Gracias.